Amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado... Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si podemos grabar, porque este juego tiene que ser exigente del carajo. Va como el culo la grabación. No sé, no sé si voy a poder grabar. Empezamos bien. Como veis es el Starfield. Acaba de salir hace un... Ha salido hoy. Y... Obviamente es un juego nuevo, un juego triple A, un juego exigente, aunque... Bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos. Vale, parece que está arrancando. La grabación está bien. Vamos a ver. Un problema que tengo con los juegos de Bethesda es que no me he pasado... Bueno, hablando de Oblivion y de Fallout, perdón, de Lera Scroll y Fallout, no me he pasado ninguno. Siempre acabo despistado por las misiones secundarias y echo horas y horas al juego, pero dando vueltas sin completarlo. Bueno, pues aquí tenemos otro. El último, el esperado Starfield. Un RPG en el espacio. Vamos a ver. Ah, pues adiós. Vamos a aceptar. No me gusta el sistema de... De esto. Bueno, vamos a ver. Ajusta. De momento vamos a pegarnos... Con los ajustes, dificultad, vale, muy bien. No sé por qué no me aparece. De momento está todo a medio. Ese enfoque de movimiento lo voy a quitar. No puedo. Lo voy a dejar por defecto. Porque ya le está costando. Mostrar cifra de daño. Venga, sí. Controles. Invertir, invertir, nananana. Vale, me falta que aquí en la interfaz aparezcan los botones. De... De... Del ratón. Del ratón. Del mando. A ver... Se lo está pensando. Un momento. De juego tenía... Ahora. A ver, voy a usar el ratón porque... Es más cómodo. Granulado. No quiero granulado. Fuera. Desenfoque de movimiento no quiero. No, ahora. Vale, muy bien. ¿Eh? Se ha quedado guardado los cambios, ¿no? Sí. Interfaz. Vale. Asignancia la vamos a dejar ahí. Sonido. Vale. Accesibilidad. Bueno. Vale. Pues vamos a ver. Para nosotros es un placer que explora nuestro flamante universo de parte de todo el equipo de Becesda. Que me estudia. Muchísimas gracias por jugar y por tu apoyo. Vamos a ver. Comenzaron una nueva partida. Ahora. Ahora. Ahora ya aparecen los mandos. Bien, 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 bien. Confirma. Creo que voy a echar... El primer vídeo va a ser simplemente configuración de personaje. Lo estoy viendo. De momento parece que grabamos. Y de momento parece que... Que tiramos con el juego. Aunque claro, está todo en medio. Supongo que más adelante podré probar. Hazarle un poquito más de chicha al juego. Pero la verdad, estoy... Tenía ganas de probar este juego. 7 de mayo del 2330. Puesto de minería de Argos Extractor. Luna de Vectera. ¿Puedo mover la cámara? No. Hola. ¿Me están mirando a mí o...? Sellado correcto. El oxígeno también. Hazlo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla norma. ¿Cuál es? Mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn. La jefa sí que sabe. Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto. Es como trabajar en un espacio puerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil. Gracias. Se te va a dar pie. Primera vez fue estupenda. Y vamos a ver. Esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí. Eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Eh, más minerales, más dinero. Y entonces, vuelta a empezar. Pero, no más saltos ilegales en el espacio de la casa varón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. Ah, bueno, ya puedo. Un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo grupal ahora o al acabar el turno. Un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Helen. Puedo cambiar. Vale. De momento pinta bien. Pese a estar lo gráfico como están. No están al máximo. LS para moverme. A ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Eh, pero tú no. Que lo haga, Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me entierren viva. Recibido. Recuerda, topo. La respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Ah, guay. ¿Por qué Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable? ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestar? Por su regulación. Esto mismo en las colonias unidas sería... Montones de papeleo. Ajá. Ajá. Mira, este de aquí. ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! ¡Benning! Si te pagasen por descansar, serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte. ¡Sin excepción! ¡Vamos a picar! Troy, ¿cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. A ver, detalles. ¿Dejamos guayas? No. Me gustaría pararme y hablar con la gente, pero... Te toca, Topo. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. Vale, ¿podemos hablar ya con la gente? ¿A qué estás esperando? ¡Excava! Vale. Pues cojo... Ah, vale. Cojo porque tengo que coger... Guay. ¡Oh! Vamos a hablar con la gente. ¿Qué tal? Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. No hace falta chinchar. Solo quería hablar. ¿Necesitas consejo? Apunta siempre a los grandes puntos centrales. Así se rompe el depósito más rápido. ¡Guay! Mira, revisa los filtros. Si inhalas demasiado polvo, se acabó. Fíjate de lo que te digo. Ya voy, ya voy. Vale, 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 vale. Solo quiero hablar con la gente. ¿Qué pasa contigo? ¿Crees que acabaremos pronto? He oído que esta es la última excavación. No te alegres hasta que hayamos salido de esta roca. Ve con cuidado por ahí. Estoy liado. ¿Sí? ¿Crees que acabaremos pronto? He oído que esta es la última excavación. Vale. ¿Algo más que ver por aquí? No tenemos botón de salto. Estoy ocupado. Te faltan unas excavaciones más antes de que... Solo quiero acabar mi turno y ¿qué? Ah, no me interesa. Sea lo que sea. ¿Te funciona bien el cortador? Te lo juro. No puedes ni respirar sin que se sobrecaliente. Yo era la chica nueva hasta que apareciste tú. Lynn sigue sin darme cuartel. Oye, ¿firmaste ese contrato de familiares más cercanos? Serán solo por precaución, ¿no? ¿Te funciona bien el cortador? Te lo juro. No puedes ni respirar sin que se sobrecaliente. ¿No tienes otra cosa que hacer? Eh, ando. Estoy ocupado. Te faltan unas excavaciones más antes de que me apetezca hablar contigo. Ha sido una buena jornada. Has tenido suerte de que te hayan pillado para esta. A Argos no suele darse de bien escoger ya. No te acostumbres a lo fácil que ha sido esto. ¿Sí? Es decir, hazme caso y prepárate tú el traje la próxima vez. Es mejor elegir tu propio equipo. Los trajes que Argos compra son... Bueno, a ver, funcionan. Pero un poco más. Ya hablamos luego. Ha sido una buena jornada. De que estoy justo en dirección contraria, pero... Estoy atravesando estas vetas bastante rápido. No socialices demasiado. Si pierdes el tiempo, se lo van a cobrar por las malas luego. Tengo que seguir. Nos vemos. Estoy atravesando estas vetas bastante rápido. Vale. Oh, mola. Oye, estoy un poco ocupada. Aparcadro a todos. Oye, estoy un poco ocupada. Te importa. Estoy ocupada. Te importa. Es un trabajo de inicio. Bueno, vale. Vamos a trabajar. Supongo que vamos a hablar con todas. En otro juego se mueve bien. Grabarse... Creo que hay algún lag que otro, pero... ¿Crees que acabaremos pronto? No te alegres. Ve con cuidado por ahí. Estoy ocupado. Te faltan unas escadas. Solo quiero acabar mi turno y ya. Así tú me faltas. ¿Cómo te la han pegado para apuntarte? ¿Has caído con los folletos bonitos? A alguien le caes bien, desde luego. ¿Te estás adaptando bien? Los mineros no son súper simpáticos. Van alargando los turnos más y más. ¿Te has acostumbrado ya al humor de Heller? ¿Te ha dado la melancolía ya? Lo de estar en una luna, Rux. ¿Vas bien? ¿Cómo te la han pegado para apuntarte? Vale. Vamos a empezar por esto de aquí. Ha dicho disparar con... Este. Bueno. No tenemos para apuntar. Vale. ¿Ya está? ¿Quiénes se ha sido...? Venga, es la hora. Te vienes conmigo. Venga, sígueme. Te sigo. ¿Bum? No. Una nueva... Jona. Vale, vale. ¿Estamos buscando algo concreto? ¿Es un trabajo más? Vamos. Estamos buscando algo... Nos estamos acercando. Creo. ¿Dónde está? Sí, de verdad. Algo huele que apesta en todo esto. ¿Dónde está Heller? Por ahí, creo. Vale. Tú, te toca. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Ah, qué graciosa. Que podría ir mal. A callar. Haced vuestro trabajo. El cliente está en camino. Vale, esto ya no es minería. A mí no me mires. Yo he hecho mi parte. Ah, buena suerte con eso. A mí no me mires. Yo he hecho mi parte. ¿A qué estás esperando? Nada, nada. Llevo, llego. ¿Tengo linterna? ¿Qué me gustaría? Bueno. Vale. Ah, pues sí. Vale. Voy a explorar primero. Bueno, nada. No sé que esto no me lo han pedido, pero... No sé que esto no me lo han pedido, pero... Si algo acabo haciendo en estos juegos es... Llenar mi casa y mi inventario de basura. Síndrome de diágenes... Aquí... Al cien por cien. No sé si debería estar haciendo esto. No sé. Sínes, síndrome. No sé de este para saltar. Las lecturas de gravedad siguen siendo raras Eso es bueno, ¿no? ¡Sigue adelante! Tiene que tener un escáner o algo para ver los minerales de la zona Voy a buscarlos ahí a ojo ¿Ves algo? Sí Hay una cosa azul ahí en media Cae lumita Se aguanta bastante No sé qué pasa Que cada vez que explota Me sacude Podemos tener unos láseres un pelín más Potentes Vale, aquí está esto haciendo cosas raras ¡Física! Hay un montón de Piedras de estas No nos acercamos a eso de momento hasta que no expollemos el sitio No te voy a dejar no sé qué pasa con ese pues sí, otra costa nada por aquí, nada por aquí, solo nos quedan tantas esto de aquí estoy enganchado al tema de la minería, este es un juego ya está el pulsar rápidamente parece que no tiene nada o sea, crees ya es lo mismo vale, ya se ha activado, usa coger algo más y parece que había algo que brillaba, pero no supongo que no puedo cogerlo tan alegremente hay que romper el depósito primero no 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 No, no, no. ¿Esto de verdad que no es nada? Vale, sí, no. Fuera de aquí. Cojamos el objeto extraño. Me parece un pedazo de metal. Esto de momento me recuerda mucho al Mass Effect del primero. ¿Tocamos algo? ¿Tenemos visiones? Tomo, espabila. Vamos, vamos. Venga, con calma. Perdiste el sentido. Físicamente, estás bien. Mentalmente, ya veremos. ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Eh, ¿y ahora de diseñar nuestro personaje? Ah, vale, aquí podemos escoger... ¿Tenemos la gente tan mayor trabajando? No sé, no sé, no sé. Es el lado de mí, pero no, yo no soy tan así. Vamos a partir de este. Siguiente. Complesión. Tipo de cuerpo. ¿Qué significa esto? Ah, hombre o mujer, vale. El estilo al caminar. Así o... Ah, vale. Tono de piel. Bueno, yo sí. Bien paliducho. Esto, ¿cómo se maneja? Ah, vale. Ah. O sea, tengo... A ver. Esto aquí. A ver si quiero cambiar otra cosa. ¿Cómo va esto? No lo entiendo. No lo entiendo. A ver. Me voy a seguir usando el ratón. Podemos ver esto. Ah, vale, vale. Ah, vale. ¿Qué? Vale, 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 vale. Si musculoso. Si delgado, musculoso. Ya entiendo, ya entiendo. Sí. Delgado. ¿Gordo o musculoso o musculoso? Equilibrado. Delgado o gordo. No tiene sentido. Musculoso o delgado. Musculoso o delgado. Pues me voy a poner tal que así, digo yo. Ah, sí. Venga. Cara. De momento lo que quiero quitar es el pelo. Porque se ve mejor. Bueno, que el pelo. Voy a ponerme el color de pelo. Es el 15. Sí. No, eso no no me voy a tener patente. pero bueno, de momento vamos a cambiar el pelo aquí para cambiar la cabeza tono de piel, hemos dicho centradito definir y ahora más bien la sánicha creo que se va a quedar así vamos a dejarlo así ya lo tengo más ya lo tengo rapadito sería algo espero que la voy a dejar así así pero es que yo lo tengo más rapado me gustaría seguir con esto la mezcla de la paz vamos a dejarlo así el pelo pues vamos a poner más así ¿por qué no? ojos yo siempre tengo problema tengo los ojos más grandes un momento, fumar la cabeza puedo partir de esto y luego cambiarlo me va a quedar así me voy a dejar así no me voy a complicar mucho más color ops no, 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 no me voy a dejar así no, no, no me voy a dejar así no, no me voy a dejar así vale, el 15 no yo tengo más esta parte más para adentro no, no me parezco mucho al personaje este no, no, no me voy a dejar así sí claro temperatures me voy a dejar así c Buscuff todos todos Metde todos todo 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 yo yo tu No, esto se me da fatal No me gustan artificiales No, esto se me da fatal No, esto se me da fatal No la tengo tan estirada No, esto se me da fatal No sé No, vamos a dejarlo así ¿Nos parecemos? No mucho, pero... No menos, bueno, lo vamos a dejar así Hoyería Llevo pendiente, pero... Esto es lo más parecido que hay Lo llevo pendiente en una oreja, pero bueno Transfondo Artista, gracias a tus conocimientos de anatomía y tus manos firmes y habilidosas podrías hacer carrera en cirugía Has creado obras de arte No, medicina, geología, persuasión, nada Cazabestias Has querido los conocimientos, nada Titud física, holística, nada Casa recompensa, nada Chef Tampoco Ciberagente, esto ya sí me suena más a lo que haría Cibernético No son más que juguetes Neurotransplant, neuroamplificadoras Trucos de feria Pero que la guerra colonial diera Pero tú has visto un futuro en que la semana no va a dar nada Voy a disabar Nada Diplomático No Docente No Explorador Tampoco Granuja Espacial Tampoco Gángster No Industrial No Mercenario Médico de combate Me quedo con Ciberagente Los demás Me pega Y encima que me gusta el sigilo No, espera Tira la gente Rasgos ADN extraterrestre ¿Qué significa? Ah, empiezas con más salud y oxígeno Pero la población no está efectiva ¿Te criaste adorando a la gran serpiente? No Pero filial Paga el dinero Capataz Colono Refrestar Del espacio Empatía Empatía No Iluminado de toda la vida Vale, me voy a quedar con otra versión Dispone de un casoplón 125.000 Que hay que pagar Vale Nada Me ha llamado a la atención del Adiós El admirador No, gracias Bueno, voy a coger lo de Apego Fier Tengo curiosidad Empatía 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 Es que no me llama la atención ninguna No quiero formar parte de ninguno En concreto Pero bueno Vale Nombre El Nombre, pronombre Vale pues Vamos a empezar así Uno de los fichajes más raros que he hecho De hackear ordenadores a extraer minerales Tienes suerte de que extraigamos tanto Bueno Tienes la muestra El cliente está de camino Luego nos pagarán a todos Vale ¿Te acuerdas de algo? De lo que pasó? Sí Como un sueño, una visión Con calma Relájate Seguramente fuera cosa de las endorfinas Cuando te desmayaste No me vengas con experiencias sobrenaturales Eso ¿Qué me importa? Lo más importante es que tenemos lo que vinimos a buscar Toda esta movida por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes Estaremos Oh Dios Se aproxima nuestro contacto de constelación Espera ¿El grupo de exploradores? Pensaba que eran de coña Pues no Eres demasiado joven para saberlo Eh Solo digo lo que se comenta de ellos Vamos Me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que existan La mitad de la plantilla no cree que la tierra exista Pero ahí están Igual pasa con constelación Ya Pero Explorar el espacio ¿Quién se dedica aún a eso? ¿No es ya bastante complicado el espacio que conocemos? Para ellos no Por lo que se ve Vale Muy bien Alguien le caes bien Desde luego Es la jefa Así ¿Te estás adaptando bien? Los mineros no son súper simbólicos Pero se acuerdan Te faltan unas excavaciones más Antes de que me apetezca ¿Estás bien? Tío ¿Quieres un café o algo? Tengo un paquete por ahí No, no vamos a empezar a coger cosas Te alegres hasta que hayamos salido de esta loca Ha sido una buena jornada Has tenido suerte De que me haya apodillado para esta Solo quiero acabar mi turno y ya Voy a intentar No hacer como siempre Tampoco debería empezar a robar cosas Oh Guaderno Cultura de pandillera de neón Cuenta navidad ¿Ve? En un bolo ¿Qué hay aquí? ¿Qué me ha salido? Papel higiénico Hay cosas que no han cambiado Todos estos años Lamentamos informarle que este baño Está cerrado por reparaciones Heller no tiene Ya no tiene permiso de usar Las instalaciones Porque no deja de atascarlo Vale Vale, no voy a coger No voy a coger nada Voy a intentar en esta ocasión No volverme loco cogiendo cosas Vale, esto sí Cosas Porque es que lo suelo coger todo No lo he desmayado Tampoco ha sido tanto Gracias No puedo pasar para allá No coger nada Que no sea útil Imán isocéntrico Adiós esto Vale, este baño sí que está operativo Vale, podemos saltar si tenemos Un asalto No, no salto Credital No sé lo que es Pues dinero No te acostumbres al móvil No te acostumbres al móvil Que ha sido este En la próxima excavación Habrá peligros tóxicos O algo Te he quitado la pasta Ahí a lo tonto Vale, esto se va a bajar Puedo bajar al Registro personal de Heller Heller Argos Extractors Creía que Vectera era una luna corriente Pero parece que estaba mal informado Lynn me ha explicado qué hemos venido a hacer en realidad Por lo visto, Lynn ha vuelto a establecer contacto discreto Como dice ella Con el tal Barrett Le ha contado que aquí hay algo especial Y nos paga un bastón para que lo busquemos Lo saquemos Y se lo llevemos sin hacer preguntas Yo he respetado el acuerdo Claro está Bombardeando a Lynn a preguntas No hay manera de que suelte prenda Para variar Pero no puedo evitar preguntarme Qué narices significa ese especial Si estamos en una luna perdida en el universo O el tipo S anda buscando diamantes espaciales raros Para hacer joyas O es que aquí hay enterrada una antigua arma letal alienígena Si hay diamantes Fijo que sis haré uno para regalárselo a Jennifer O a Carlos O a Nia Y si es un arma Quiero dispararla primero Esas son mis condiciones Vale ¿Puedo bajar entonces? ¿Puedo bajar entonces? Sin oxígeno y sin máscara y sin nada Bueno, perdón No hay oxígeno aquí Y sin embargo puedo Ah, mira Tengo mi arma Por cierto No sé cómo guardarla Vale Vale Me agacho Esto no hace nada Vale Sigilo Inventario Vale Mendería Mochila Casco Vamos a equipar el casco Retuendo de minero Vale Y como especifico Yo me voy a saber Cómo guardar el arma Vale Dejando pulsar o X Esto está en mi inventario Cuando subes de nivel Recibes un punto de habilidad A su vez cada habilidad Es un gran desafío Para mejorar una habilidad Supera su desafío Enviante un punto de habilidad De momento no tengo nada Así que Ah, aquí tengo algo Sí Seguridad Hackear Fuerzas 5 Cerraduras Vale Un robo Aunque no sea lo más honorable Y dentro de lo que soy legal Vale Consigue robar 5 veces Y Añade un medida de sigilo Verás un 25 Realiza 100 ataques Y hace ataques Con sigilo Inventario Armas No tengo una opción Para Para añadirlo Al de este Alterna que emisión Vale Solo tomamos una ¡Vamos! ¡Séken! que ha sido ese ruido bueno, sé que no debería estar perdiendo ya ha pasado bueno, sé que no debería estar perdiendo el tiempo, pero aquí vaya, que me agoto y todavía quedaban cosas por extraer no, no, no vale oh, 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 oh no puedo subir no puedo subir solo hay un camino no sé qué eres pero suena sospechoso neodimia no, 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 no Bien, vale Pues vale, sigamos entonces Vale, si vamos a estar Me lo voy a quitar Me voy a quitar el casco Y me voy a poner el atuendo Y andar por casa Estoy liado Hablamos luego Vale La peligra de un reúndo momento Vamos a leer Vale No esperaba que le sentase mal Pensaba que era un documento que leía Pero no quería llevármelo Quería leerlo No, no, solamente estaba buscando La información solo de Heller Venga Vámonos No apostaría ¿Cómo te la han pegado para apuntarte? ¿Has caído con los folletos bonitos? Hola Quiero leerlo, pero no Diario de supervisora Anexo A un segundo día De la excavación de Argos Extractors En Vectera Identificación del colectivo Freestar Beta 7548 Alpha A ojos del equipo Este es un encargo corriente En Vectera hay vetas de nivel intermedio De sobra Como para que la gente Trabaje sin preguntar Le he contado a Heller Lo que debe saber Que es prácticamente Lo único que sello Esa es otra De las órdenes especiales De Barrett Pagó sin rechistar Por lo de Cazal Aunque al final Se quedara en nada Esta vez No lo tengo tan claro Este lugar Me da yuyu Creo que vamos a encontrar Algo Solo que no se me ocurre Que podrá ser Ni por qué Lo anda buscando Barrett Pero si Constelación Va a aflojar créditos A Mansalva Para que escabemos Sin decir ni pío Yo encantada Espero que Entre el chisme misterioso De Barrett Y el mineral en sí Hayamos terminado Con este pedrusco En cinco días Cuando se supone Que llega el transporte Para la extracción Vale A alguien le caes bien Desde luego Es la jefa Así que ya sabrá No, no, no Quería leerlo No Baja de tierra No roban la tabla A alguien Felicidad Un limón Felicidad líquida Te estás adaptando bien Los mineros No son súper simpáticos Pero son buenos A ver Un atable Lo voy a soltar Porque A ver si puedo Soltarla Aquí No, no quería hacer eso No había una forma De coger Los objetos Pero bueno Da igual ¿Estás bien? Es mejor Que no hagas Ningún error Mierda Que nos vamos Al espacio Vale No nos vamos Al espacio Pero nos vamos A la superficie No nos vamos A la superficie No nos vamos una vieja clásica no sé si debería cogerla por si acaso esto tiene pinta de que vamos a acabar peleados aquí a tiros ¿cuánto tiempo? ya te digo, aquella mina de Bindi, ¿no? Casal, un antro como esto un contrato de minerales raros ahora tienes muchos más sofisticados, eh? bueno, ¿has encontrado algo? aquí está el nuevo dio con él ah, ¿sí? y todo salió bien cuando cogimos esos minerales en Bindi en Casal y Novar no fue bien se desmayó tras extraer se despertó soltando una sarta de chorradas ¿para qué le dices nada? ¿tengo que hablar con él? ¿es eso verdad, vaquero? ¿tuviste un viaje, eh? eh, podríamos llamarlo así fue guay, eh no es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio ah yo también lo sufrí ah, me alegra mira, si me das los créditos no me importará no ver esta cosa ni verte aquí nunca más por eso me caes bien, Lynn los negocios primero Barrett los escáneres de la Frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita ah, oh vaya, pensaba que les había perdido Barrett vamos 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 a prepararse coño pues equipa si quiero equiparme esto ahí eh, cuidado ah no no ah ah bien falta ah ¿Qué mierda están ahí? Me gustaría cambiar de arma, pero no sé cómo. ¿Cómo un cambio de arma? ¿Cómo un cambio de arma? Mierda. No tengo acceso directo a cambiar las armas. ¿Qué pasa? Quería recargar, pero... Esto no ha acabado, ha acabado. Vale, eso ha sido mala idea. Hora de dar renda suelta a nuestro... No me puedo creer que la flota carmesí nos haya atacado. ¿Sigues con todo en su sitio? Bien, yo me desmayaré cuando deje de tener el corazón a mil por hora. Han caído unos cuantos mineros. No, no voy a coger más cortadores. A ver, lo que quiero saber es cómo cambiar de arma. No. 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 Esto no es. Esto no es. Esto no es para captarse. Esto no es nada, esto no es nada, está para apuntar y ese disparar. Bueno, vale Lo pongo como favorito a lo mejor Ah, hay que ponerlo como favorito Vale Vale Y aquí vamos a poner los Cuerpo a cuerpo Vale Vale, 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 vale A ver El cortador está al máximo Claro, si se recarga Esto también está bien El maestro Ahí está Ahora tenemos el cuchillo Y un hacha Vale Vale, vale, vale Lista ¿Tú qué? ¿Y tú qué? Sí Podremos explorar todo este Bueno, no creo que podamos Vamos a explorar el planeta Pero Sospechoso Más les vale no descontarnos Este ataque del sueldo Te lo digo Como los jefecillos Empiezan a hablar de responsabilidad compartida Cuando volvamos Me largo Debería ¿Crees que Estarán todos ya? Bueno Hemos sufrido menos bajas De las que cabría esperar Me alegra que lo veas así La flota carmesí Va a por nosotros Qué inoportuno Pues claro Que estaban siguiendo a Barrett Siempre igual No veníamos a haber cerrado esto Ahí Bueno El juego no es de todo fluido Pero no está mal Es jugable Lo has hecho bien Sigues con la cabeza En el sitio Seguimos vivos Dios Voy a vomitar Oye No sé cómo has mantenido La calma así antes No es mi primer rodeo No bajéis la guardia Podría haber más ¿Qué? No está mal Teniendo en cuenta la presión Tú extrajiste el artefacto ¿No? Así que las viste Las visiones Digo Venirás conmigo A constelación Ahora Ya estamos Si puede decirme Que esta Es constelación Por cierto ¿Has mirado alguna vez Las estrellas de noche Y te has preguntado ¿Qué hay ahí? Pues eso hacemos Ahí es donde vamos Bueno Maravilloso No Barrett Ni hablar ¿Crees que te vas a largar Sin más Después de todo Este desaguisado? Ah ya Es verdad Yo se he puesto En la lista negra De la flota carmesí ¿Qué te parece esto? Yo me quedo Y aquí tu topo Va en mi lugar Eh 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 Ya sé Ya sé Pero que ahora la mina Ya no es su vida Lin En cuanto tocó la roca Algo cambió Y ni se te ocurra Decirme Que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí topo Te esperan grandes cosas Vale Vete Antes de que te diga Alguna impertinencia Bueno Ahora que hemos zanjado eso Vasco Llévale a la logia No os desviéis Si no es absolutamente necesario ¿Vale? Protocolo índigo Índigo Otra vez Muy bien Ah Y llévate esto Te será de utilidad Ahí fuera Un pit boy Ah Vaya Fíjate El reloj Te queda perfecto Bueno ¿Qué dudas tienes? Usa B para salir del diálogo Cuando termine de hacer pregunta Venga ya Venga ya ¿No sientes curiosidad Por el espectáculo De luces y música Que viviste? ¿Saber por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta Nadie más ha visto Ni oído cosas Desde mi punto de vista Constelación Necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio Se hace más grande A cada paso que damos Y tú Ya formas parte de él Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Vasco mantendrá el rumbo Además Estoy haciendo una extracción Porque vas a contar a constelación La visión que tuviste Oye ya Ese es el problema De los sistemas colonizados Es demasiado fácil Dar todo por sentado Mientras todo el mundo Juega a la política Nosotros Nos adentramos En lo desconocido Cartografiamos La inmensidad del espacio Sin nosotros La galaxia No es más que una gran sala Con las luces apagadas Vale O sea Son exploradores Esa es sin duda La pregunta Del millón de créditos Y constelación Puede encontrar La respuesta Con tu ayuda Ya te digo yo lo que es Un mapa Solo van detrás del botín Como todo pirata Que se precie Y yo tengo reputación De Coleccionista de botín Vale Eh vasco No dejes que se cargue mi nave Jejeje Link gracias Te vas o no Que te quedes aquí No nos ayuda en nada Ve Haz la entrega A constelación Esto ya es Un siniestro total Barrett Es un pesado Pero es bueno Luchando Nos irá bien Te vas o no Que te quedes aquí No nos ayuda en nada Bueno ¿Y tú qué? Parece que te tienes que ir Sí Quería hablar Me quedo por la cana de eso Sigue sin ser buena idea Quería saber Que hay ahí En estas instalaciones Pero Algo más Antes de que me vaya Este hubiera sido Un buen sitio Para No sé hasta cuánto Puedo alejarme Ahí hay algo verde Vale Esto ya es Oh mierda Que son malos Bueno ¿Puedo seguir explorando Todo esto? Bueno Supongo Pero Vamos a ver El tema de la nave Que me llama la atención Mira En el reloj Me parece La estamina Que me queda Aunque lo Llaman oxígeno Nada ¿Qué llevo yo? Vamos Los vascos ¿Esos saltos Porque hay poca gravedad? Sí Yo estaré en el muelle Externo de robótica Parece que ahora Comanda la frontier Comandante El protocolo Índigo Está activo Comandante Seré el mejor guía Que pueda Vale Comandante Comandante Supongo que sabe pilotar Una nave estelar De clase A Como dice Barrett Es tan fácil Como aprender A montar en bici Intentaré potenciar Los testigos Hacen bien Como si hubiera algún tipo De problema Hacen muy bien Vale No pensaba Ah vale Esperar No, no No quiero esperar Lo quería Muy buenas ratas piratas Parece que por fin Lo habéis logrado Habéis abordado mi nave Desguazado mi robot Arrancado mis preciosos ojos marrones De este rostro angelical Y luego habéis descubierto Que vuestro supuesto buscador de tesoros No tiene ningún tesoro Es verdad Ya no Puede que llevase alguna cosita valiosa Cuando os dejé atrás Como pardillos en Kumasi Pero el combustible No se paga solo Así que no habéis encontrado nada Salvo mi fantasma Que os perseguirá Hasta el fin De vuestros días Y eso para un pirata De la flota carmesí Es ¿Cuánto? ¿Otra semana? Se le ha dejado aquí un mensaje Por si le rogaban la nave Quiero cerrar la puerta Pero Pero Cancelo digital No la llevo Aunque esto me recuerda Un poco a alguien Solo hay una cama para uno Botiquín Un casco espacial de la constelación roto No voy a coger nada Porque eso Creo que en esta ocasión Voy a intentar No Ya sabes cómo va esto Vasco El protocolo índigo Dice que nada de desvíos Distracciones Ni de baneos En resumen Nada de divertirse Salvo que dichos desvíos Distracciones Y de baneos Siguiendo estrictamente La terminología de Sara Sean imprescindibles Para que esta nave espacial Clase Discovery La Frontier Llegue a casa sana y salva Supongo que técnicamente Esto todavía es Cogerse la prestada A constelación Aunque realmente No piense devolverla La nave no tiene gran cosa Pues soy investigación Te permite descubrir Nuevas fórmulas de fabricación Para ello completa proyectos De investigación Cada uno de estos proyectos Requiere ciertos materiales Necesitarán minerales en bruto Traído de planetas Sustancias orgánicas Extraídas de criaturas Y plantas alienígenas O componentes Fabricados en una mesa De trabajo industrial No podemos hacer nada Nada de esto Nada de esto Comida No tenemos nada Construcción Decoración Decoración La masa Olicultura 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 Y armas Y armas Momento Nickel Sí que tenía Y de hecho Me aparece marcado Como algo Bueno Vamos a ver Sellador Sellador Vale Vale Tengo que coger Cosas Sellador Vale Este juego va a ser Bastante profundo Parece A ver Cómo va el tema Este Escudos listos El resto Depende de usted Pues despegando La nave es una antigüaya Pero Vuela Vamos a ver Cómo es la exploración Espacial Hasta qué punto Por todos Hacia el campo Estelar Vale Muy bien Muy bien Vale Usa Izquierda Derecha Para seleccionar Un sistema De la nave Arriba Abajo Para asignar Puedes omitir El tutorial De la nave Encendiendo Todos los sistemas Incluido El motor Gravitacional Vale Esto de seleccionar Distinto Sistema De la nave No es el primero Que veo Vale Seleccionar Un sistema Y vale Cada cosa No lo sé Acá está El sistema De la nave Necesita energía La administración De esta La controla Usted Repasemos Los motores Los motores Controlan La velocidad Máxima Intente Aumentar Y reducir Nuestra velocidad Relativa Vale El motor De una nave Tiene un punto Óptimo Para mejorar Los giros Fíjese Esa interfaz De la nave Verá un indicador De velocidad De la parte inferior Izquierda Con una barra Que se llena O se vacía Según acelera O frena Si De centrar La barra Para que se alinee Con el centro De las barras Verticales Que hay a su derecha Si Ya está 37 Los potenciadores Aumentan La velocidad Temporalmente Vale Vemos ahora En los escudos De la nave Intente Ajustar La potencia De los escudos Con más potencia Aumenta Su fuerza Los escudos Evitan Que se dañe El casco De la nave Sin él Acabaríamos Vaporizados Lo veo Vale Vale Pues activado El escudo Algo más Es usted Aceptable Como piloto Le son familiares Las tácticas De coja Lo digo Porque Ahí va Usa Para apuntar A la nave Vamos a tener Que desactivar Sus escudos El armamento Láser Es especialmente Enedica La nave La nave Enedica Centrada En el HAC Para fijarse Ahí Disparar Sin El 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 Enedico Se ha quitado Sin escudos El armamento De proyectiles Es ideal Para dañar El casco En este caso La primera Hay que quitarle Las escudas Y después Lanzarle Misiles Oh Dios Enhorabuena Ha sobrevivido A su primer Asalto En nave Estelar Deberíamos Inspeccionar El fuselaje En busca De piezas Y otros Materiales Tendrá que Acercarse Antes De poder Acceder A los restos Vale Se ve Se puede ver Dentro La gente Uh Algo más Que podamos Coger Y ahora Nos chocamos Nos chocamos Dos naves Más De la flota Carmesí Han saltado A nuestra Posición ¿Cómo sigue En marcha Esa vieja Tartana Tuya Buena pregunta ¿Cuándo más? No hay motor Gravitacional Y eso Tiene pinta De ser malo Dinero fácil Dinero fácil Sol gravitacional Dañado No podemos huir La hostilidad De la flota Carmesí Ha sido Mucho mayor De lo esperado A este paso Las posibilidades De que sus naves No crecen En su ofensiva Ponen en peligro Nuestra misión En resumen Buscan la frontier Y no piensan Detenerse Debemos ocuparnos Del capitán local De la flota Carmesí Buena Según un escáner Reciente Hay una instalación Abandonada En la luna Cercana De que Una escala Perfecta Para piratas Vale Me va a pastelar Pero quiero Pillar A ver si hay algo más Pues hemos perdido La nave El resto De la nave Bueno Esto para cambiar Oh Podemos ver la nave Oh Y aquí podemos Vetear con ella Oh Podemos tener Más de luna La tripulación Ahora mismo No hay nadie Guay Una sede Pulsos Cañón Mauler Lanzan misiles Motor de enana blanca Generador de escudos Y motor gravitacional Viaja entre Los astros Aleja la vista Para ver todo El sistema estelar Aleja la vista Nuevamente Para ver Todas las estrellas De los sistemas Colonizados Selecciona El sistema estelar Al que quiera dirigirte Para trazar Una ruta Que una vez No puede abarcar Más que una cierta Cantidad de años Luz Un salto Por lo que tendrás Que saltar A astros cercanos Para viajar A un sistema Estelar distante Vale ¿Dónde tenemos que ir? Aquí Antes de hacer nada Quiero ver Dónde está El resto De la nave Que no vamos Queda algo En algún sitio Allí parece Que hay algo así Nada más Que no lo marca Porque si no Tengo entendido Que puedes incluso Entrar en las naves Pero supongo Que la nave es grande Vale Ahora sí Vamos a viajar Aquí Viajar Ya estamos aquí Para abrir el menú Desde ahí Puedes ver Esta planetaria Del mapa Estelar Procura información En el interno Permite escalar El planeta En busca de recursos Y facilita El descubrimiento De la zona De aterrizaje Clave Gira el planeta Hasta que va a ser El icono Del mapa Laboratorio Ahí está A ver No es No sé Si se puede Hacer Un aterrizaje Directamente Al planeta Una cosa Que debería Haber probado Supongo Que no Porque tendrás Que ir A zonas Específicas Seguiré Sus pasos De ahora En adelante Vale Taquilla del capitán Tona feria Taquilla del capitán Tona feria Quiero coger La pistola Que se le ayuda Y esto Que se le ayuda Armas Ah no Vale Y que más tenemos Nada más Escanea Escanea Criaturas Minerales Y plantas Cada objeto Único Escaneado Aumenta Los datos De sondeo Del planeta Vende Todos los datos De sondeo Cambio de créditos El modo De escáner También desbloquea Otras funcionalidades Como la construcción De puestos Y habilidades Se ha activado Ah vale ¿Estú bien el vasco? Comandante El protocolo Índigo Dicta Que debo regresar A la logia Sin desvíos Estamos aquí Para detener La persecución De la flota Carmesí Nada más Yo también Le he hecho Esa pregunta A Barrett En diferentes momentos Y sobre diferentes Individuos Que querían Hacernos daño Lo más probable Es que Barrett Le haya agraviado Personalmente Normalmente Al seguir con vida A veces Tras escapar De una muerte segura Y a menudo Por tener un objeto Codiciado Por diferentes personas Constelación Es una sociedad De exploradores Se fundó Hace más de 50 años Con la misión De buscar lo desconocido Los miembros Suelen emprender Misiones En pequeños grupos Normalmente De una O dos personas O Como Barrett y yo De una persona Y un robot El número De miembros Es limitado Y pequeño A propósito Si se une A Constelación Sumaremos Un total De 10 miembros Activos Son Más bien pocos Barrett Barrett diría que Hace miles De millones De años Todos Éramos uno Con el cosmos Así que Técnicamente Se conocen Desde siempre Pero En realidad Probablemente Necesite Su ayuda Ahora Ahora El número De personas Conocidas Que se han visto Afectadas Por los artefactos Aumenta A dos Si no Forma parte De la misión De Constelación Puede que Nunca sepa Más De la experiencia Que comparten Quiere demostrarle Que confía En usted Para granjearse Su apoyo Vamos a negociar ¿Puedo serle De ayuda? Nada Vale Muy bien La salud No anda muy allá De acuerdo Con el escaneo Las instalaciones De investigación Abandonadas Están en esta dirección Hay modo foto Oh dios Ya empezamos Ya empezamos Cae de polvo Un trilobita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te pongas En medio No sé Cómo funciona Esto de la escane ¿Qué pasa? No sé No sé Cómo escanear O sea Si estoy aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah Vale Tengo que pulsar A Y cosechar 25 Robótica No tengo Robótica Esto ¿Parece algo? No ¿Parece algo? No Esto se parece Mucho Al normal sky Que hay allí Calor Vale Tenemos una lista De cosas 50 Vioma Volcánico No ¿No es esto? Aquí Aquí No Lo aquí plomo hay bastante no vale vale voy a echar un pequeño vistazo a esto que tengo curiosidad por ver que es plata muy bien vamos bien para allá y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué salto! Vale Tengo que cerrar con esto Esto me recuerda A mi... Ostras A mi primera experiencia De... Hola No busco pelear Yo no quería escanearte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Deja usted matarte, efectivamente, no lo he visto. Oye, jugos de muro erradicados, jugos derrotados. Tienes poca salud. Tuo, tuo, tuo. En combate, barret grita a menudo. jajaja no sé por qué voy a usar el botiquí tiene alguien? oculta para escanearlos tienen que estar vivos 100% escaneado vale bueno, nosotros vamos hacia allí bueno, nosotros vamos hacia allí no 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 sé qué es este sitio pero no parece oh oh campamento apartado son buenos o no los que hay aquí las recompensas vamos a guardar vamos a esconder las armas porque no busco no quiero buscar pelea no 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 de momento vale la raíz ya está escaneada al pie por pie vale nos falta flora y recursos vale vamos a ver vamos a ver qué se cuentan estos vamos con las armas bajas no buscamos pelea hola ¿qué tal? ah, bien guay sigo a alguien de la flota carmesí por quien ofrecen una recompensa está en esta zona junto con el resto de su equipo me vendría bien alguien que me cubriese ayúdame y te doy la mitad de la recompensa ah, cuenta conmigo estupendo te veo en estas coordenadas atacaremos cuando estemos en posición guay ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? bueno pues sí el juego en general pues eso uno típico de veces da pues con algún tema muy sacado de del no man's sky pero esto nos da nos abre muchas posibilidades al tema de de mejorar y de hacer nuestras historias de equipo y eso pero bueno esto va a ser todo por hoy gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra conmigo 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 y y y y y Gracias por ver el video.